Nos piden dividir y simplificar y nos dan una expresión radical dividida entre otra expresión radical. La clave aquí es el hecho de que si se tiene la raíz de x sobre la raíz de y, esto es igual a la raíz de x sobre y. Esta propiedad se deriva de la propiedad de los exponentes en la cual si se tiene algo elevado a una potencia y al sacar la raíz cuadrada estoy elevando a la potencia 1 medio, dividido entre otro algo que también está elevado a la misma potencia. Eso es lo mismo que primero realizar la división y posteriormente elevar a esa potencia. Apliquemos eso aquí, tenemos que esta expresión es igual a la raíz principal, la raíz principal de 60x cuadrada y dividido entre 48x. y voy a trabajar por principio de cuentas con los coeficientes, 60 sobre 48, esto lo podemos simplificar, vamos a sacarle doceava, vamos a dividir entre 12 estos términos, 60 entre 12 es igual a 5 y 48 entre 12 es igual a 4. Ahora podemos dividir el numerador y el denominador entre x, x cuadrada entre x es igual a x, mientras que x entre x es igual a 1, lo que hagamos en el numerador hay que hacerlo en el denominador. Y con eso ya hemos simplificado el cociente, por lo cual nuestra expresión quedó igual a la raíz, la raíz principal de... el coeficiente quedó como 5 cuartos y de hecho esto lo podría escribir de otra manera pero no, lo voy a dejar por lo pronto así, ya no tenemos nada en el denominador excepto ese 4, y en el numerador tenemos x por y, por lo que esto nos queda como la raíz de 5 cuartos xy. Ahora, podríamos dejarlo así o aún podríamos sacar algo del radical. Una posibilidad para hacer esto es que lo escribieras de la siguiente manera, esto es igual a 1 cuarto que multiplica a 5xy y todo eso por supuesto dentro del radical y esto es lo mismo que la raíz principal de 1 cuarto por la raíz principal de 5xy. Para calcular la raíz principal de 1 cuarto puedes considerar que 1 cuarto es igual a 1 medio por 1 medio o bien la expresión, esto se puede escribir como... o bien podrías decir que la raíz de 1 cuarto es 1 medio pues 1 medio por 1 medio es exactamente 1 cuarto o esto lo puedes escribir como la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada principal de 4 es 2. Verificamos lo que habíamos dicho que este término de aquí es igual a 1 medio y toda la expresión resulta en 1 medio que multiplica a la raíz cuadrada principal, lo voy a poner con el mismo color, la raíz cuadrada principal de 5xy. Se ha simplificado totalmente la expresión pues ya no hay cuadrados perfectos así es que hemos terminado.